Y bien amigos de Magallanes TV, iniciamos la sexta semana de acción de la temporada con una victoria frente a las Águilas del Zulia. José Ruiz en una labor importante, una amenaza ofensiva de las Águilas del Zulia, pero tú viniste a dictar cátedras del Montículo, coméntanos José. Bueno sí, va a ser lleno un out, el juego por dos, quería un rolling para doble play, salió un fly y después se dio el out que queríamos para mantener el juego ahí y ganarlo como lo hicimos. Te tocó de hecho enfrentar al tercero y cuarto bate de las Águilas del Zulia, ¿qué planificación llevabas? Bueno bueno, el manager Malavé me dijo que tuviera confianza, que ejecutara los picheos y que hiciera mi trabajo, más nada. José, tú has sido vital para el manager Omar Malavé, te ha traído en situaciones apretadas del juego, ¿cómo has vivido tú esta temporada? Bueno bueno, excelente, aprendiendo de cada situación, de cada juego y hacer el trabajo, que es lo que importa. Felicidades José. Gracias. Palabras de José Ruiz a través de Magallanes TV. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José!